Definición de Carey de la web definición.de Carey es un término que tiene su origen etimológico en el idioma taíno. Así se denomina a una tortuga marina que se encuentra en el Golfo de México y en la India. Este animal, cuyo nombre científico es Eretmochelis imbricata, puede alcanzar un largo de un metro. Sus extremidades posteriores resultan más cortas que las anteriores, mientras que sus pies son palmeados. Actualmente se reconocen dos especies de este género, la Eretmochelis imbricata imbricata y la Eretmochelis imbricata visa. Es posible distinguir a las tortugas Carey por su pico curvo y que finaliza en punta y por su caparazón que presenta bordes dentados. Las tortugas Carey son migratorias. Pueden encontrarse en arrecifes de coral, manglares, lagunas o mar abierto. Se alimentan sobre todo de esponjas, aunque también comen medusas y algas, por ejemplo. Los cocodrilos, los tiburones y los pulpos, en tanto, son predadores de las tortugas Carey. En cuanto al ser humano, puede cazar estas tortugas por su carne y sus huevos o para utilizar su caparazón como material para la fabricación de pulseras o marcos de anteojos, gafas. Cabe destacar que el Carey está considerado como un animal en peligro de extinción. Esto se debe sobre todo al accionar humano, aunque también inciden factores como su tasa reproductiva, su madurez tardía y su longevidad. Carey, por último, es un nombre de uso habitual en países de habla inglesa. Podemos nombrar a la actriz Carey Milligan, al escritor Carey Harrison, al músico Carey Bell y al ex-basketbolista Carey Scurry. Carey, además, es el apellido de la cantante Mariah Carey y del historietista Mike Carey. Y mañana, más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí.